Hola amigos, bienvenido a un nuevo video, te saluda tu amiga Pamela R.M. Hoy amigos voy a preparar una limonada deliciosa, refrescante y muy cremosa. Acompáñenme amigos a preparar esta limonada. Bueno amigos, estos son los ingredientes que voy a utilizar 4 limones, medio tarro de leche condensada, hielo y agua tratada. Empecemos. Primeramente vamos a cortar los limones de esta forma. ¡Gracias! Bueno amigos, ahora llevamos esto a la licuadora, estos limones ya están muy bien lavaditos. Y colocamos media jarra de agua, no se olviden que es agua tratada amigos. Amigos se deja licuar esto por un lapso de 2 minutos, ahora lo vamos a colar. Ahora colocamos amigos esto, luego a la licuadora. Le vamos a colocar medio tarrito de leche condensada, pues si usted gusta más dulce le aplica un poco más. Y colocamos unos trocitos de hielo. Y volvemos a licuar. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, como podemos observar este es el resultado de esta deliciosa limonada refrescante y muy cremosa. Te recomiendo amigos para que la prepares y la disfrutes en familia o entre amigos. Bueno amigos, yo me despido esperando que les haya gustado este video. Y si te gusto amigos no te olvides de suscribirte a mi canal, de regalarme un like, de compartir porque estaré subiendo muchos videos más. Nos vemos amigos en un próximo video. ¡Gracias!